En la escuela me dice, Navarrete, 69 entre 3. No se puede, maestra, no se puede, no se puede. Es bien incómodo ese pedo. Pase 15 días. El Burgo nos va a enterrar a todos, porque ya está muriendo el año pasado. Que te entierre a ti, que es las ganosas, a mí, de verdad, no, no. Que me entierre el que quiera. Ah, chinga, así de plano. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo aquí en Monterrey, Charly? 12 años. Haciendo ya negocio aquí en Monterrey, trayendo comedia. ¿Estás con Oscar Burgo, que se dio un programa? Sí, fíjate que Oscar, muy agradecido con ese vigileo, ya se murió Oscar. No, no se ha muerto, no se ha muerto. Bueno, él no sabe, o sea, él no sabe. Un día me preguntaron de Oscar que si no le iba a afectar lo del COVID por su edad, si aguantó los meteoritos, no creo que tenga problemas con eso. Mira, cabrón, Oscar es de mi edad, aunque se vea más joven que yo, es de mi edad. Poco, señor. Sí, Oscar, ¿qué edad tiene Oscar? Entre 80 y la muerte. No, no, mames, no. 65. 65, 65, 62. 6, 4, yo 62. Yo 62, yo 62 y Oscar por ahí le anda, ¿no? Yo 69 con tu papá. Esa terca. Ya me gaché, ya me gaché. Está como, en la escuela me dice, Navarrete, 69 entre 3. No se puede, maestra, no se puede, no se puede. Es bien incómodo ese pedo. Entonces, eh, 15 días. El burgo nos va a enterrar a todos, porque ya están muriendo el año pasado. Mira, que te entierre a ti, que es las ganosas, a mí, de verdad, no, no. Que me entierre el que quiera. Ah, chinga, así de plano. Bueno, ya tenemos listo el otro invitado. Ya está listo. Ya está listo. Este chavo es un trovador. Fíjate, este cuate, Navarrete, es un cuate que es un trovador chingón. Pero aparte que es un trovador chingón, es un trovador que se sabe la canción. Y ahorita lo vas a ver, güey. La que quieras. La que quieras. Este cabrón es una rocola, es un CD, es un MP3, es un chingón. Vamos a pararnos para recibir a Cris Luna. El aplauso fuerte para este chavo. Talentoso, con una memoria privilegiada. Hermano. Desde el barrio antiguo para el mundo. Del barrio antiguo. Del fallecido barrio antiguo. No, no, no. ¿Lo lo conocí? Sí, ya. Ya, ya, ya. No, el barrio antiguo ya no es lo que era antes. Yo sé, hombre. Ya no es lo que era, no. No, no, no. A nosotros nos tocó la época de la barrio antiguo. No, lo acabamos. Lo empezamos, lo pamimentamos y no lo acabamos. Sí, no, no. Pero te la pasaste chido en el barrio antiguo. ¿Dónde estuviste tú? ¿Dónde no cantaste? ¿Dónde no cantaste? Es más fácil. ¿Dónde no canté? En el Café Iguana. Ahí no cantaste. Ahí no. En el kiosco. En el kiosco tampoco. Todo el barrio antiguo. Yo lo que yo te voy a hacer, señor Rogelio Ramos, de conocerlo en el barrio antiguo. Y trabajamos juntos una temporada en el antiguo monasterio. Y créame, todavía trae buenos cachos, pero estaba más guapillo. Oh, qué la chida. Es lo que dejó a la pandemia. Sí, 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 me conoció. Hace 20 años conocemos el señor Rogelio. Hace 20 años. Hace 20 años. ¿Cuánto tiempo tienes de trovador? Tengo 20... ¿En la música 24 años? No, es cierto. No, es cierto. ¿24? De trovador tiene 24 porque stacionaba carros. Yo lo conocí en el barrio antiguo stacionando carros. Sí, sí. Y lo ya agarró la guita. Ya después ya agarré jalecito ahí. ¿Y cómo se fue de self-planet parking a trovador? Fíjate que una vez se quedaron sin cantante en un lugar y pues yo estacionaba cantando a la gente. ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Claro, claro! ¡Oye! Cabrón tan versátil, hijo de la chica. Y luego, güey, no, neta, 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 güey. No, fíjate que fue circunstancial. A los 14 años, yo soy de Tampico, Tamaulipa, Ciudad Madero. Y a los 14 mi primo estaba en una banda versátil. Se presentaban los domingos afuera de la presidencia, los domingos culturales. Y ahí una ocasión, yo estaba al revés. Yo cuando tenía 14 años me vestía de traje, corbata, pantalón de vestir y zapatos. Ya a los 40 ya me he visto así. Y dije, no, ya falta bien. Y este, y me, me, tuve un accidente el cantante y faltaban cinco minutos para empezar. Entonces, oye, ¿tu primo canta? Mi primo es tecladista. Pues sí. Y me dice, ¿qué cantas? Y yo, ¿tienes letras de las canciones? Sí. Avientalas, no importa la que sea. Ah, chinga, chinga, los 14 años. No mames, ¿cuántas te podría saber, hombre? A los ocho años, uno de mis regalos de cumpleaños fue el cassette de Emanuel en vivo. ¡Guau! A los ocho años. A los ocho años escuchaba a Emanuel. Pues, ¿cuántos años tiene Emanuel? No, pero lo raro es, Ana, que a un niño de ocho años le guste Emanuel. Mira, yo cuando tenía 14 me gustaba Emanuel, pero la película con Silvia Cristo también. Es buenísima, es buenísima. Es de la vieja escuela. A los ocho años mi papá. Le dedicaba como cuatro canciones a Silvia Cristo enseguiditas. A los ocho años yo le agarraba el cassette a mi papá de Polo Polo y lo oía en el carro sordeado. Y Porky's, Porky's y Emanuel. Porky's. No mames, bicho película Porky's, está chingona. Está chingona. Porky's.